Queridos amigos, muy buenos días. Estamos acá, hoy sábado 3 de octubre, justamente en el Puente 6. Estamos con Talento Nacional por Catálogo, ya saben, el mejor talento ecuatoriano, quiteño, todo para ustedes. Damos la cordial bienvenida aquí a todos los compañeros cantantes, porque ya estamos aquí con ellos. Lo tenemos, nuestra querida anfitriona Mónica Quintana. Hola Moniquita, ¿cómo estás? Saludos para tus queridos amigos y para tus fans que te están escuchando. Hola, ¿qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda Mónica Quintana con amor desde aquí, desde mi domicilio en el Valle de los Chillos. Qué lindo este gran evento que estamos realizando, nunca antes visto un jornado solidario. Y les hacemos la cordial invitación a todos ustedes para que vengan a disfrutar de este rico plato junto a mis compañeros artistas. Gracias a Luisito Beresueta, Laber TV, también a Patricio Espinosa, coordinador de eventos del catálogo de los artistas ecuatorianos. Muy buenos días, muy buenos días, muy buenos días con todos. Don Patricio, gracias Juan Pitar, Don Luisito Beresueta por invitarme en este maravilloso hermoso jornado que nos ha invitado la doña Moniquita, una compañera nuestra. Me siento orgullosa, estoy feliz y qué más les puedo decir, agradeciendo a todo el mundo por confiar en nosotros que somos artistas nacionales. Por supuesto, bueno, muchísimas gracias a Ecolar TV por la grabación, a Suma para Todos y a todos quienes formamos parte del catálogo de artistas. La verdad para mí, muy gratificante que en Recompañeros Cantantes nos demos una mano y desde allá todas las personas del Puente 6, no se pierdan que hoy tienen una cita desde las 10 de la mañana hasta las 2 de la mañana con más de 22 artistas en escena y su servidor. Pablo Andrés, marcando la diferencia, estará brindando lo mejor de su show. Muchas gracias. Buenas tardes, mucho gusto estar aquí, muchas gracias a todos ustedes. Es un gran placer estar aquí colaborando a una artista por catálogo, ¿verdad? Nada, apoyando en este jornado solidario y para brindar mis canciones que ya están a la venta y también están en las radios ya promocionando. Y un gusto también saludarte a ti por la invitación que nos ha hecho y vamos a pasar lo más chévere. Bueno, mi nombre es Enrique Alonso, mi nombre es artístico y para mí es un placer, emocionante estar acá compartiendo con muchos artistas y ayudarles en esta labor social que están haciendo y al mismo tiempo conocer a muchas personas más. Muy, fue con mucho orgullo estar aquí presente para ser una noble causa, que estar con mi linda gente cantando aquí. Muchas gracias, gracias por el apoyo y así seguiré. Adelante. Gracias. Gracias.